Padres de familia de alumnos de la primaria y secundaria 84 en la colonia Buenos Aires exigen que regrese el servicio regular de transporte público, pues desde que colapsó la calle manantial durante el huracán Nora, los camiones tardan en pasar hasta hora y media, lo que ocasiona que los estudiantes no lleguen a clases. Fue el 28 de agosto de 2021 cuando el huracán Nora azotó Puerto Vallarta y una de las afectaciones que hizo fue el derrumbe de la calle manantial, única vialidad de ingreso a la colonia Buenos Aires, Paso Ancho y demás, entre otras rancherías rumbo al Jorullo. Fue hasta principios del 2022 cuando el gobierno dio arranque a la obra para reconstruir la avenida ubicada a un costado de donde Río Cuales y Unrecodo y fue hasta finales de ese mismo año cuando fue inaugurada la calle. Durante ese año y medio hubo restricciones en el paso de vehículos, por lo que no entraba el transporte público, pero a más de un año que todo volvió a la normalidad, las unidades de la ruta Paso Ancho tardan hasta más de una hora en pasar. El director de los dos turnos de la primaria Benito Juárez y José María Morelos y Pavón, Alfredo Velasco, confirmó que el camión pasa muy poco, mientras que los padres de familia piden a la empresa Unibus PB que las unidades que ahorita no están pasando por la calle Rivera de Río en el Remance, también derrumbada, los envíen a la colonia Buenos Aires, al menos en los horarios de entrada y salida de clases. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Carolina Gómez.